qué pasa willy gooby señores señores a ver vamos a ver antes de que se me olvide sale el nuevo forza de xbox ya no decía es forza motor sport forza horizon porque vamos yo que sé que hay como 20 juegos de coches menos de 10 años pero bueno señores sólo tengo que decir una cosa forza sea el que sea horizon es por lo que es cuanto señores análisis en directo qué pedazo de videojuego increíble gráficos increíble no hemos visto unos coches más realistas en la vida superando todo lo que hay en el mercado de videojuegos simuladores pixar en cualquier cosa que exista en 3d increíble la música dios mío la música del videojuego rompedora revolucionaria el doblaje los actores que tenemos famosos de voz un 10 un 10 igual que los gráficos porque no se puede poner 11 porque estamos puntuando sobre 10 si fuera sobre 100 diría 100 100 no no 29 9 no 100 100 en la jugabilidad dios mío el salto jugable que hay respecto al anterior forza el salto que hay aportando mecánicas nuevas de gameplay un control increíble que esto hay que añadirlo al maravilloso mando de xbox con la vibración 3d surrón con los gatillos aceleradores del espacio-tiempo los sticks que simulan perfectamente girar lo como si fuera un volante increíble el control revolucionario un 10 un 10 un 100 increíble el duración del videojuego obviamente es infinito nunca se acaba el videojuego siempre va a tener el servidor online abierto pase lo que pase para siempre que hay un apagón y que se la humanidad se termina no da igual va a estar ahí perfecto señores un puto 10 comprarlo ya a no que no hay que comprar lo que es gratis en game pass solo que si quieres jugarlo antes tienes que pagar dinero increíble señores hay que hay que pagarlo hay que pagarlo luego es gratis en game pass señores bueno si ya entendemos la ironía cuánto juego cuánto juego ha sacado microsoft de coches en 5 años ya no te digo en 10 años en 5 años cuántos juegos de equipo ha sacado de coche de los forzas esto 8 9 todo año sale algún juego de coche aporta no aporta nada ni gráficamente ni jugablemente nada sabe que lo que aporta que los juegos anteriores van cerrando servidor y los quitan de la store eso es lo que aporta pero bueno señores increíble increíble como lo que vamos a ver al mensajito del caldo pero señores gratis en game pass que hay que pagar un euro que hay que pagar 10 euros que hay que comparte un paquete de patata para acceder a la game pa por 15 días es gratis según proteo es gratis gratis yo me compro un paquete de patatas y me dan 15 días yo me tiro comprar paquete de patatas yo me hago una cuenta cada mes como el muerto de hambre del locón gamer y me gasto un euro es gratis el euro no cuenta es gratis gratis obviamente porque todos sabemos qué hace es tan bueno el game pass que más del 50 por ciento de sus suscriptores lo tienen a no que es que teniendo 15 días de game para comparte un paquete de patatas el comprarlo por un euro con cuentas clónicas aún así no llegan ni cuánto el 40 por ciento 30 por ciento de los poseedores de un equipo no menos todavía usan el game pass estando señores el game pass tengamos en cuenta está lo puedes tener en todos los pc que existen del mundo eso es la base de usuario más gigantesca que existe base de usuario de pc del mundo entero con tarjeta gráfica de 1060 a la mayoría de mierda pero puede usar game pa con cuanta 30 millones de xbox one se vendieron o veintipico millones de xbox one cuántas series x serie x s 5 o 6 millones de consolas y el game pack que llegaba a veintipico millones de personas que han tenido llegarlo a tener de manera activa teniendo en cuenta las cuentas de un euro y todas las cuentas que te dan de 15 días en estados unidos a miles y cientos de miles paquetes de patatas paquetes de galletas helados bebidas chicles hamburguesas como tipo burger king madonna etcétera etcétera y no llega pero bueno señores sin coste adicional para jugar el halo infinite sólo que sólo que cada vez que salgan los pases de batalla te tienes que gastar 10 de 10 euros dólares que vosotros creíais lo primero que ya no es gratis game pa que si lo haces legalmente tienes que pagarte un dinero bastante grande al año y luego por supuesto si vas a jugar los grandes juegos del game pass que saca microsoft que son para jugar online como son el gear el forza y el halo donde las campañas duran tres cuatro horas el que tiene el que tiene el que tiene que es el gears en cuatro horitas tres horitas y pico te hace la campaña el halo la campaña va a hacer por dlcs y ya los juegos de coche ya me dirás tú la campaña que hace en el juego de coche pero bueno para jugarlo tienes que pagar online y el game pa y ya me dirás vosotros jugar a este tipo de juego online sin comprar los pases de batalla es como si no jugaras como si no 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 te vale absolutamente para nada para nada esto es como cuando en el star wars battlefront 1 el battlefront 1 señores que la prensa no criticó que el juego salió vacío 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 pero absolutamente vacío sin campaña y luego fueron ampliando mapas de pago todos los mapas de pago si tú no te compraba un kit de mapa de eso estaba relegado a la puta mierda porque no iba a jugar a una a nada no iba a jugar a nada pues eso es lo que te va a pasar con el halo luego llega el día uno en game pass y no encuentran partida para jugar al juego de coche al otro pero bueno señores hablando del maravilloso juego de coche que lo quieren comparar con con videojuegos de verdad como de la sofá el god of war videojuegos que aportan algo y luego te dicen no el mismo juego ellos agrupan que los juegos de sony no valen para nada porque es que es videojuego en tercera persona y ahí se lo cargan los que te aportan por supuesto son los juegos de coche los juegos de coche te aportan muchísimo criticamos el fifa que sale cada año y esta puta mierda de juego de coche y no va más el fifa que el juego de coche digáis lo que digáis pero vamos ya sea este o el gran turismo sabéis ojitos aquí tiene al filósofo de sacelandia sabéis por qué me gustan los videojuegos porque me ponen a mí y a Elon Musk al mismo nivel lo primero vamos a ver que a ti te gustan los videojuegos que tú eres un polla vieja un polla vieja que un polla vieja de los videojuegos tíos que tienen ya más de 30 años que no juegan a nada que todos los videojuegos nuevos los criticaban como era el caso de este señor que empezó criticando a Nintendo a Microsoft y a Sony lo que pasa es que como a Sony le vio que le venía bien el criticarlo ya ahí se quedó su contenido esto es lo que hacía este señor este señor lo que hacía es decir la Mega Drive es increíble la Master System Nintendo que mala era la época como los señores polla vieja los señores polla vieja y todas las cosas nuevas de videojuegos eran una porquería los mandos nuevos demasiados botones yo mando de tres botones este señor lo primero que no le gustan los videojuegos y se le ve porque no es capaz de jugar bien ni capaz de terminar ningún videojuego es que no es capaz de jugar ni a juegos de disparo ni a juegos de coche ni a juegos de RPG de aventuras no se le da bien ningún género ni ningún juego de ningún tipo en todos los videojuegos en todos lo matan en el tutorial no sabe jugar a nada a nada que me diga mal se me dan mal los juegos que necesite mucho reflejo porque ya claro en lo eSport ¿qué pasa? gente que tiene más de 25-26 años ya no los quieren porque vas perdiendo reflejo y juegos estos que son de edad sartito 20.000 sartito para arriba, para abajo pim, pum, pam, pum, pum disparar eso se va perdiendo vale te puede comprender un juego de coche que se te desmarco en las curvas vale lo puede comprender pero en un RPG en un Resident Evil que te mate el puto primer enemigo y te maten sin parar en un Resident Evil bueno, eso es lo primero segundo compararte con Elon Musk ¿en qué? creo que te puedes comparar en el campeón de la vida campeón de la vida ojito señores Forza un viaje al espacio solo lo hacen los ricos un viaje hacia Forza Horizon 5 se lo puede permitir cualquiera y sé que por mucho dinero que tenga Elon Musk no va a jugar a nada mejor no Elon Musk no va a jugar a nada mejor Elon Musk simplemente se puede comprar cada día del mes un coche como este para tener toda la colección de los Ferrari y montarse en el coche de verdad solamente eso solamente eso pero bueno que asco de promoción y yo digo que vergonzoso la respuesta de ONU a oferta de Elon Musk de donar para combatir la bruna este tío que va a donar a pechar de miles de millones por un bien ¿no? eso se compara a Sazelandia ¿qué hace Sazelandia? pedir dinero pedir 45 euros para un juego que supuestamente es gratis en Game Pass 45 euros todos los putos días mendigando y pidiéndole dinero a la gente ¿qué vida más patética son las personas que tienen que mendigar por internet? ¡dame dinero! ¡dame dinero! ¡soy un muerto de hambre! ¡no trabajo! porque si por lo menos en YouTube hicieras bien tu trabajo que es hablar cosas verdades es que hasta de noticias que no te gustan las noticias de videojuegos me parece muy bien una persona que se dedique a dar las noticias de los videojuegos bien bien sin adulterar sin manipular sin mentir sin decir medias verdades pues que se gane su sueldo comentando unas noticias pues me parece perfecto muy lícito otra persona que se gane la vida haciendo gameplay bien hecho como Richard Betacode o quien sea me parece perfecto pero es que ni para hacer el pimpi por YouTube te pones a manipular a inventar noticias directamente te pones a manquear en videojuegos en todos ninguno se te da bien ninguno ninguno estratosférico que es lo que hace ah bueno bueno yo si me gusta la play soy un pipero y me he puesto a jugar a una xbox esto es afirmativamente afirmativa me han matado porque el juego está bien hecho cuando ya hace el ridículo mundial es cuando te haces pasar por el pipero ese de las gafas absolutamente vergonzoso vergonzoso y te vas a comparar con el Elon Musk bueno ya señores hablando señores de las sofás 93% de Metacritic está comprando la prensa una mierda pipero Metacritic 99% de juegos de Microsoft bueno de Microsoft vamos a llamarlo exclusivos la media de nota de juegos de Xbox está entre el 50 y el 60 en amarillo la prensa pipera como vemos aquí prensa bendita la prensa odia a Xbox solo los tontos creen en Metacritic y dice 92 92 grande Xbox increíble este puto meme deja a toda esta gente a lo que son señores ya sabéis un nuevo jueguecito de coche más de lo mismo mientras tanto las versiones anteriores de los juegos cerrando los servidores para que no pueda jugar y te compre el nuevo venga Willy nos vemos